Y estamos aquí en el reportaje de Muro, sí, o sea, yo mero, loco, yo, bien guapo, yo, que huevo Aquí tenemos a los cadetes de Linares, ah, no, ¿verdad? Ah, no, perdón, hombre, ¿cómo se llaman ustedes? Invisible Ah, loco, invisibles, pues yo los veo ¿Y por qué se llaman así, loco? Porque cuando tocamos, solo nos escuchamos, no nos miramos Que loco, esto es con otro galán de telenovela Aquí está mi compadre, compadre Ay, ay, no, no te asustes, ¿qué traes? No te asustes, ¿qué onda, la camarada? ¿Qué onda, qué haces? Echándole ganas, como siempre Ah, no, hombre, ¿en qué? ¿Han asomado, verdad? No, espérate, ¿qué crees que soy o qué? Borracho No, ¿por qué? Hacían andar todos, vean, hombre Ay, loco, ¿y qué tal? ¿Cómo se ponen las tachangas con ustedes? Pura del 18 A la tostada, loco No, no manches ¿Y cómo? ¿Y las morritas cómo están en las fiestas? Ay, ¿no tienes cara, loco? No, 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 espérate No, es que me van a regañar ¿Quién te regañan? ¿El cantinero o qué? No, mejor ya no digo nada ¿Y no les pegan? ¿A mí no? No sé ¿A mí no? ¿Por qué no se pegan? No, yo no tengo nadie Yo no me solté ¿Cuántas levantas tus fiestas o qué? Todas, pues Las borrachas Las borrachas Las borrachas que se dejan ¡Qué loco, hombre! ¿A qué tipo le vas, loco? ¿Te voy a bañar? ¿Eh, loco? Calmado, calmado Bájale, bájale Bájale Bájale, hey ¿Qué tipo le vas, loco? ¿Eh? ¿A qué tipo le vas? Al Dynamo ¿Quién? ¿Dynamo? ¿Qué es eso? La máquina naranja ¿Qué hacen o qué? ¿Fuegan a fútbol? ¡Oh, de fútbol! No, no manches, qué oso ¿Qué tipo le vas? ¿A las chivas? ¡Ah, qué mugrero! A ver, tú ¿A qué tipo le vas? Toluca ¡Ah, Toluca! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tú? No sabes ¡Épale! ¿Y tú a qué tipo le vas? Al Santos Ah, al Santos ¡Ah, no vale! No vale mi compañero de mí Y a este bato Le va a los Santos ¡Ah, pero qué mugrero! ¿Qué le va al Dynamo, loco? ¿Y tú a quién lo vas? ¡Ah, hasta lo rayado, loco! Ya, fallaste Mejor vete a bañar ¿Una chiva, ¿no qué? No, no, tampoco ¡Ey! ¿No haces una rolita, no? Claro, ¿cuál quieres? No sé, una calle ¡Esa, tío! ¡Uy! ¿Una de balazos? ¡Órale! ¡Esa mira, loco! ¡Esa mira! Pronto que sea el abismo Yo sé que voy a salir El día que llegue la muerte Me quitaré de sufrir De la tumba si no salgo Yo sé que será mi fin ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey, wow! Y eso fue todo El Muro Reportaje En el siguiente reportaje Van a cosas muy chidas Y voy a hacer entrevistas A mucha banda conocida Así que no se los mierdas ¡Ey, wow! ¡Ey, wow! ¡Ey, wow! ¡Ey, wow!